blanco por dios y por la virgen aquí escogiendo ropa porque como me mojé me mojé en la piscina pero no creo que así va a estar bien con esta golladera va a estar sabroso una buena temperatura y vamos seguimos tocando puertas señoras y señores jonathan es que estamos de nuevo en telemedellín llegamos a nuevo y en telemedellín de nuevo aquí te ves jonathan de la familia de telemedellín o no sí claro yo soy de la familia telemedellín pues no sabía mucho pero ya soy de la familia realmente claro y ahora con mayor razón jonathan decime una cosa cuánto llevamos aquí en este negocio pero acá nosotros cumplimos este año cumplimos 17 años 17 17 a un año de ser de poder votar ser los mayores si es verdad a calle pues este año cumplimos 17 años es una tienda de artesanías de arte trabajamos lo que joyería artesanal bisutería trabajamos bolsos en cuero infinidad de cosas bueno todo es una pregunta así a quemarropa esto lo compras o lo haces no mira nosotros acá somos tres artistas que trabajamos el pues el gran fundador de tierra de fuego artesanías inició con bolsos en cuero sí bolsos en cuero ahí llegué yo y ya yo llegué con la poco la parte de artesanías de joyería artesanal y bisutería como tal ahora tenemos también otra otra como otra marca que en la misma tienda que es esculturas y personalizados en caricatura pero en sí la gran mayoría de cosas nosotros lo hacemos bueno nosotros somos la familia telemedellín y te voy a hacer una pregunta jonathan al prender tu receptor a prender tu televisor qué programa quisieras ver en telemedellín pues me dicen el palo vea realmente me gustaría en telemedellín uno aprender y ver por ejemplo un programa de artesanías de artes y de emprendedores por ejemplo yo también soy chef de cocina nacional internacional ver un como ti de cocina como de cocina internacional colombiana claro que yo doy más por la colombiana pero eso me gustaría jonathan estamos estrenando programación si estamos estrenando en telemedellín porque telemedellín de nuevo aquí te ves cuando uno está estrenando cuando uno está lanzando qué plato me recomiendas yo tengo muchos platos de mí de mi canal de youtube la cocina de jonathan pues yo me voy mucho por el chicharrón yo tengo muchas recetas con chicharrón qué plato te recomendaría el chicharrón relleno me encanta porque lleno de quesos y no es delicioso bueno y vamos a tener un programa que llama tomando el algo y tomando el algo va a ser historias de vida va a ser participación del público visitas a todos los barrios de la ciudad de medellín qué tal si te invitamos un día de estos a que acompañes alejantra tamayo a que enseñes a hacer todas estas espectaculares artesanías que tú haces bueno lo pensar mentiras y sí sí claro que sí claro que sí no pues yo estoy dispuesto a que me inviten y muy rico que lo conozcan aún y realmente conozcan el arte que uno hace y conozcan la tienda tan bonita vamos a repetir esta frase si somos la familia telemedellín somos la familia telemedellín y de nuevo en telemedellín aquí te ves y de nuevo en telemedellín aquí te ves